Yo voy a dejar mi trampita Muy tranquilamente en esta zona Muy bien, venga Fortnite pero los nuevos pulpos Están muy rotos En la nueva actualización de la temporada 6 Añadieron estos amiguitos en el juego Realmente van a sorprenderse de lo bien que funciona esto Y de lo divertido que es Pero tengan mucho cuidado porque pueden ser bastante peligrosos Si quieren más videos como este Recuerden apoyar el canal dejando un pedazo de like Suscríbanse y activen esa bonita campanita Que de verdad ayuda muchísimo Gracias a toda esa gente que me apoya con mi código de creador ProTrix GT cambiándole por un 3 En la tienda de Fortnite cada vez que compran algo O con el pase de batalla Es el apoyo más directo que pueden tener conmigo Y yo lo agradezco demasiado, infinitamente mis panas Y ahora si, disfruten mucho del video Recuerden que hago directos todos los días En mi canal de Twitch, link en la descripción O está apareciendo en pantalla Y bye, no me enrollo más Ay, qué bonito No había visto el lobby con detalle Eh, hay mucho relajo en el juego Por lo que puedo observar Todos están felices de la nueva temporada de Fortnite Eh, excepto tú, ¿verdad? ¿Estás de loco? ¿Tienes problemas, amigo? ¿Necesitas ayuda? Muy bien Lo que necesitamos es muy sencillo Peces, tiempo y buen loot Prácticamente Entre esos peces Lo más importante de conseguir Son pulpos Los nuevos pulpos que metieron en esta temporada de Fortnite Así que deberíamos, si mis cálculos son correctos Podemos encontrar peces Aquí justamente Correcto, aquí podremos encontrar bastantes Eh, me marca que está cayendo alguien No le doy, está aquí Bueno, 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 bueno Arponcito Está perfecto Nuestras armas no deben de ser muy buenas En teoría Deberíamos de matarlo Únicamente con la explosión del pulpo Pero Debemos de dejar un poco de carnada Y si dejamos unas armas muy cutres Nadie las va a querer ¿Ok? ¿Ok? Eh Tres peces Tres peces Cero pulpos La esperanza es el último que se pierde Si sacamos tres peces en un solo spot Deberíamos de sacar tres pulpos en otro O sea, aquí Denme un pulpo ¿Qué? ¿Los nerfearon? ¿Están fuera de la temporada? ¡No! Aquí hay uno Ok Mínimo ya tenemos uno, panas Por favor Necesito un poco de suerte Necesito tres pulpos más ¡No! Estuvo cerca Estuvo cerca ¡Eh! ¡Eh! Vamos a conseguir más Necesitamos más pulpitos Que solo tenemos tres Y con tres no creo que pueda funcionar esto ¿Qué es grieta o qué es esto? Pez altarín Seguimos sin encontrar pulpos ¡Otro pez picante! ¡Otro pez picante! ¡Pero no hay pulpos! ¿Qué es esto? ¡Vamos Fortnite! ¡Dame el pulpo! ¡Ah! Un pez culero Un pez de los feos ¡Vean esa cara! Y ustedes dirán Rotrex ¿Por qué no únicamente lo haces con estos tres que tienes? Pues déjenme decirles Que se necesitan seis para matar a un enemigo Y si se necesitan seis Y yo tengo tres Haciendo los cálculos Me faltan tres ¡Vaya lógica! ¡Pero bueno! ¡Quedan 30 personas! Y yo estoy paseando por el mapa Muy feliz de la vida Sin encontrarme mi objetivo Mínimo tenemos suerte Y no me han llegado a rushar O no sé No llega un otaku Culeado Que tenga 50 mil victorias en solitario Que me quiera matar ¿No? ¡Mínimo! ¡Mínimo! Les dije no quiero otaku Culeados ¿Y qué es lo que pasa? ¡Pulpos! ¡Let's go! ¡Vamos por más! Esto me acaba de dar una motivación increíble ¡No! ¡Por fin! ¡Pulpitos! ¿Colocando la trampa, panas? Por favor, que alguien caiga ¡No, gallina! ¡No vayas a explotar mi trampa! Dime que la trampa es anti gallinas Por favor ¿Se imaginan? Que la gallina hiciera explotar mi trampa Y no un enemigo ¡Sería terrible! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, por favor, no! ¡No, no! ¿Y ahora qué quieres? ¿Me vas a delatar? ¿Puedes alejarte, por favor? ¿Cuál es la necesidad de venir hasta acá, gallina? Tú en tu espacio y yo en el mío ¡Gracias! ¡Vete! ¡Vete! Y ahora sí ya no estamos en zona, ¿eh, panas? ¿Estamos jugando Fortnite? ¿O a las escondidas? No hay nada más que una gallina que me mira ¡Ya vete de aquí! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Ahí te quedas ¡No! ¡Un camión! ¡No! ¡Me piro! ¡Me piro! Esto no se puede arruinar así Todavía hay oportunidad Ok, puede colar aquí, puede colar aquí Si están mate y mate Yo voy a dejar mi trampita Muy tranquilamente en esta zona Aquí Muy bien Venga Tengo que decirte que conseguir estos pulpos Es más difícil de lo que tú crees Así que hay que Intentarlo lo más rápido posible Además es conseguirlos Que no te exploten Eh, que venga gente A tu trampa ¡Ey! ¡What! ¿Qué es esto? Me acabo de encontrar una llama Súper, súper escondida Parece que la llama está jugando Al escondite en Fortnite, güey Ok, no los vayas a pisar Solo deja un arma por ahí tirada O matzo, no sé ¡Ok! Nuestra trampa ahorita es un poco evidente Pero de todo Ahí van Ahí van ¡No! ¡No! O sea, deja que lleguen Para matarlos ¡Ey! No puede ser No, como que la gente es tan buena ¡Se mató ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¡Fuck! A ver, esto tiene que salir No hay de otra Vamos a darle Si no sale ahorita Yo creo que sí Voy a darle Ya El fin a este video Así que si lo están viendo Es porque sí salió, ¿verdad? Creo Es el momento perfecto Es de día Quedan casi 50 personas Tengo 6 pulpos ¿Qué más puedo pedir? O sea Y tengo buenas armas Para combatir Si es que no sale Y mínimo ganar esto Porque si no ¡Uh, uh! Perdida de tiempo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Se le pegaron! ¡Oh! ¡Ese cabrón! ¡Se quedó quieto, güey! ¡Se quedó quieto! ¡Que ya valió mal! ¡Se le pegaron! ¡Pobrecito! ¡No, güey! ¡Se quedó quieto, güey! Bueno, en este momento Ya salió la trampa Eso es algo increíble Pero Vamos a intentar ganar esta partida A conseguir esta bonita Victoria magistral Como pueden ver Tenemos muchísimas kills Somos todos unos pro players Hay gente peleándose acá, ¿eh? Podemos intentar Cervarear Bien chido De hecho, acabo de craquear a uno ¡Vamos, vamos a hacer parear! ¡Muerto uno! ¡A un tiro este! ¡Muerto! ¡Let's go! ¡La bestia! Se llevó la spameadita Aquí lo tengo, güey Vamos a ganar Que no nos gane high Que no nos gane high este ¡Muerto! 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 ¡Buena! Acá abajo ¡Míralo! 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 ¿Viste esa ratonada? No ¿Muerto este? Aguantale 6 Le peleamos juntos Le peleamos juntos Le peleamos juntos Voy, 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 voy Venga, venga ¡A un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Vamos! ¡Esta es victoria! Voy, voy, voy ¡Buena! ¡Let's go! ¡Com potas! ¡A un tiro! ¡A un tiro! ¡Es no! ¡B Isso te da déclarar! ¡A un tiro! ¡Es no!